Las herramientas son algo muy común en nuestras vidas cotidianas. Utilizamos herramientas manuales y mecánicas en el trabajo para una variedad de labores. Las herramientas son muy útiles y se usan correctamente, pero de no ser así, pueden ser muy peligrosas. Si alguna vez se le haya zafado una llave inglesa de una tuerca y se raspó los nudillos, o se haya pegado en su mano y no en el clavo con un martillo, usted ya sabe el dolor que puede causar un sencillo incidente. Desafortunadamente pueden y de hecho suceden lesiones más graves al usar dichas herramientas. El fin de este video es el de proporcionar información acerca de las reglas básicas de seguridad, los procedimientos y salvaguardas relacionadas con las herramientas manuales y mecánicas. Estando consciente de los probables riesgos y peligros al trabajar con herramientas manuales y mecánicas y sabiendo cómo protegerse a sí mismo, usted podría evitar o eliminar más fácilmente a los accidentes relacionados con las herramientas. Este video cubrirá los siguientes temas de las herramientas manuales y mecánicas. Los empleados que usen herramientas manuales y mecánicas se enfrentan a muchos riesgos probables. Las herramientas manuales y mecánicas podrían ocurrir serios accidentes con las herramientas manuales y mecánicas antes de que se tomen las medidas para identificar, evitar o eliminar los riesgos relacionados con ellas. Las herramientas manuales y mecánicas pueden conducir a una serie de lesiones, incluyendo raspones, moretones, fracturas, perforaciones y cortaduras, problemas del oído, ser golpeado por objetos que caen, esquirlas, abrasivos y objetos que salpiquen, respirar o entrar en contacto con polvos, humos, rocíos, vapores y o gases nocivos que puedan causar problemas respiratorios, choque eléctrico y quemaduras, caídas o posiblemente la muerte. La seguridad de todos en el trabajo es el factor decisivo detrás de toda la capacitación, las reglas, los procedimientos y los reglamentos de seguridad. Los empleados y los trabajadores deben trabajar en conjunto para establecer procedimientos seguros de trabajo y un ambiente seguro de trabajo. Cualquier condición o herramienta insegura deberá ser reportada inmediatamente a su supervisor. Las condiciones inseguras deben ser corregidas antes de continuar trabajando. Nunca use una herramienta dañada o que tenga fallas. Las herramientas dañadas deberán ponerse fuera de servicio hasta que hayan sido reparadas correctamente o destruidas y desechadas. Existen reglas básicas de seguridad, las cuales deberán observarse para prevenir los riesgos asociados con el uso de las herramientas manuales y mecánicas. Primero, conserve las herramientas en buenas condiciones con un mantenimiento constante. Segundo, use siempre la herramienta correcta para el trabajo. Tercero, inspeccione las herramientas antes de usarlas para revisar por si hay daños. Ponga fuera de servicio todas las herramientas dañadas o que no funcionen. Etiquete o bloqueo de herramienta que no funcione hasta que haya sido reparada. Cuarto, nunca trate de reparar herramientas dañadas usted mismo. Para reparaciones, solo se debe usar al fabricante o un taller de reparaciones autorizado. Quinto, use las herramientas de acuerdo a las guías del fabricante. Siempre lea las instrucciones antes de usar una herramienta por primera vez. Sexto, use el equipo de protección personal a toda hora. Y finalmente, mantenga todos los pisos y áreas de trabajo limpias y secas para prevenir derrapes, tropezones, caídas y demás accidentes. Mantenga siempre limpia y organizada su área de trabajo. El equipo de protección personal EPP es vital para la seguridad de los trabajadores que usen herramientas manuales y mecánicas. El tipo de EPP necesario se determina de acuerdo a la herramienta a usarse y la labor a efectuarse. Podrían ser guantes, orejeras, mascarillas, protección metatarsiana, capuchas de soldador u otro tipo especial de EPP. Su empleador le proporcionará todo el EPP necesario sin costo alguno para usted. Usted tiene la responsabilidad de usar el EPP y comprender cómo usarlo correctamente cuando esto sea requerido. Recuerde que el EPP es considerado como la última línea de protección. Bandas, engranes, flechas, poleas, tambores, volantes, cadenas y otras partes de movimiento alternativo, giratorias o motrices de las herramientas y el equipo deberán ser resguardadas si están expuestas al contacto con el operador u otro personal. Se deberán proporcionar guardas de las máquinas cuando sea adecuado para proteger al operador y a los demás contra lo siguiente. El punto de operación, puntos de empalme, partes giratorias y esquirlas y chispas. Nunca remueva o inutilice una guarda de una herramienta. Las sierras circulares portátiles deberán estar equipadas con una guarda superior que cubra toda la cuchilla de la sierra. Una cubierta plegadiza deberá cubrir los dientes de la sierra con excepción del punto de contacto con la superficie de trabajo. La cubierta inferior deberá regresar automáticamente al punto de cobertura una vez que se haya retirado la herramienta de la superficie de trabajo. Las herramientas eléctricas portátiles deberán estar equipadas con un interruptor de presión constante o control que interrumpa la energía y detenga la herramienta cuando se libre la presión. Muchas de las herramientas anticuadas no cuentan con este elemento, por eso no deben usarse. Las herramientas que deben tener este tipo de interruptor son taladros, tarrajas, herramientas para sujetadores, esmeriladores de ángulo horizontal y vertical con ruedas de más de 2 pulgadas de diámetro, pulidoras de disco, cierres de movimiento alternativo, cierres de sable y herramientas similares. Estas herramientas mecánicas pueden estar equipadas con un control lock on siempre y cuando éste permita que el trabajador apague el control con un solo movimiento con un mismo dedo o dedos. Algunas herramientas mecánicas pueden estar equipadas con un control positivo de encendido y apagado, un control de presión constante o un control lock on, siendo el dispositivo preferido el control de presión constante. Las herramientas que usan este dispositivo son fresadoras, cepillos, cortadores de laminados, cortadoras, cizallas y cierras de calar. Existen muchos tipos diferentes de herramientas manuales y mecánicas. Deberán consultarse las reglas de uso y las guías de los fabricantes para cada uno de los tipos de herramientas usadas en su sitio de trabajo. Lea y comprenda el manual antes de usar cualquier herramienta. Una herramienta manual es cualquier herramienta que sea accionada por fuerza humana. Hachas, llaves inglesas y desarmadores son algunos ejemplos de herramientas manuales. Los riesgos mayores que presentan las herramientas manuales son aquellos causados por un uso incorrecto o un mantenimiento inadecuado. Nunca use un desarmador como cincel o un cincel como desarmador. En ambos casos, la herramienta puede quebrarse fácilmente y las partes salen volando, golpeando al usuario o a otros trabajadores. Nunca use un hacha o un martillo si el mango está flojo, astillado o quebrado. La cabeza de la herramienta podría zafarse y golpear a alguien o algo. No use una llave que haya sido afectada o que sus partes hayan sido dañadas debido a luz incorrecto. La llave podría zafarse del tornillo o la tuerca y podría hacer que se lastime su mano o nudillos o hacer que caiga de una área elevada de trabajo. O zafarse de sus manos y golpear a alguien o algo. Por otro lado, nunca use herramientas de cincelado, tales como un cincel, que tenga una cabeza en forma de hongo. Esta es una condición en la que la cabeza de la herramienta se ha ensanchado debido a un uso excesivo. El uso puede hacer que partes de la cabeza se quiebren y golpeen al usuario o a los demás. Las cuchillas de las sierras y las navajas deberán ser orientadas, alejadas de los pasillos y los demás trabajadores cercanos a usted. Siempre mantenga afiladas las navajas, tijeras y otras cuchillas. Las cuchillas romas son más peligrosas que las afiladas. Las cuchillas de las sierras quebradas deberán ser removidas y desechadas. Siempre use el EPP adecuado, tal como gafas de seguridad y guantes para prevenir lesiones y accidentes al usar herramientas manuales. Las herramientas de hierro y acero pueden crear chispas, las cuales podrían ser causa de una ignición de sustancias inflamables. Use herramientas a prueba de chispas hechas de bronce, plástico, aluminio u otros materiales no férreos en ambientes explosivos o peligrosos. Las herramientas mecánicas se clasifican de acuerdo a su fuente de energía, eléctricas, neumáticas, de combustible líquido, hidráulicas y activadas por pólvora. Las herramientas mecánicas deben ser equipadas con guardas e interruptores de seguridad. Si no se usan correctamente, las herramientas mecánicas pueden ser extremadamente peligrosas. Nunca transporte una herramienta por su cordón o manguera. Siempre desconecte la herramienta del receptáculo, tirando de la clavija y no del cordón o manguera. Proteja los cordones contra el calor, aceite y bordes afilados. Cuando no estén en uso, antes del mantenimiento, limpieza y al cambiar accesorios, desconecte las herramientas. Siempre que sea práctico, sujeta el trabajo con abrazaderas y o un tornillo de banco. Evite un encendido accidental. No coloque su dedo en el botón de arranque al cargar una herramienta que esté conectada. Desconecte la herramienta si necesita transportarla a una área diferente. Siga las instrucciones del fabricante para la lubricación y el cambio de accesorios. Use la ropa apropiada para el trabajo. Remueva la joyería suelta, corbatas y abróchese las camisas de manga larga antes de usar cualquier herramienta mecánica. La ropa suelta, las corbatas y la joyería pueden atorarse en las partes móviles. Remueva del uso a todos los cordones de energía dañados y márquelos no usarse. El uso de las herramientas eléctricas puede ser muy peligroso, especialmente si usted no sigue las instrucciones del fabricante. Los riesgos incluyen quemaduras, choques y hasta la muerte. Las lesiones más comunes por las herramientas eléctricas son quemaduras y choques. Usted debe recibir capacitación sobre la seguridad con la electricidad antes de usar cualquier herramienta eléctrica. Al usar las herramientas eléctricas, siempre tenga en mente la seguridad. Asegure de que las herramientas estén conectadas correctamente a tierra. Use herramientas con doble aislamiento. Use interruptores de circuito de falla a tierra, como es requerido por OSHA, o cuente con un programa de conexión a tierra asegurada. Las herramientas deben usarse de acuerdo a las limitaciones de su diseño. El uso inadecuado puede causar lesiones. Al usar herramientas eléctricas, use guantes y el calzado de seguridad adecuado. Nunca use una herramienta eléctrica en un sitio húmedo o mojado. Mantenga las áreas de trabajo bien iluminadas. Y finalmente, cuando no las use, guarde todas las herramientas adecuadamente en un sitio seco. Las herramientas neumáticas o herramientas que funcionan por aire comprimido son usadas comúnmente en las obras de construcción y en la industria en general. Si no son usadas correctamente, estas herramientas pueden ser peligrosas e incluyen cinceladores, taladros, martillos, llaves de impacto y pulidoras. Uno de los riesgos principales es el de ser golpeado por los aditamentos de la herramienta o por algún tipo de sujetador que el trabajador esté usando con la misma. Se deberá instalar un clip positivo de seguridad o retenedor para prevenir que los aditamentos sean expulsados durante la operación. Revise dos veces para asegurar que el clip funcione correctamente. Siempre revise que las herramientas estén sujetas seguramente a la manguera del aire. Use abrazaderas de alambre cuando sea necesario. Se deben tomar precauciones con la manguera del aire para prevenir que sea dañada o que alguien tropiece con ella. Nunca coloque una manguera a través de un pasillo. Al trabajar con herramientas neumáticas, se requiere de protección para los ojos, se recomienda ampliamente la protección para la cabeza y la cara y se requiere de protección para los oídos al trabajar con herramientas ruidosas, tales como los martillos neumáticos. Al usar un martillo neumático, los mangos de hilo grueso reducirán la fatiga y el esfuerzo. Los operadores deberán usar también gafas de seguridad, calzado de seguridad, protección metatarsiana, protección para los oídos y protección facial. Las herramientas neumáticas que disparan clavos, remaches, grapas o sujetadores similares y que funcionan a presiones de más de 100 libras por pulgada cuadrada deben estar equipadas con dispositivos de seguridad para prevenir la descarga a menos de que la boca esté recargada sobre la superficie de trabajo. Nunca apunte hacia alguien las pistolas de aire comprimido o cualquier herramienta. Siempre que sea práctico, use pantallas para prevenir que los trabajadores cercanos sean golpeados por esquirlas. Las herramientas activadas por pólvora son en sí una pistola cargada y funcionan igualmente. Se coloca una carga en el barril y se dispara. Estas herramientas son extremadamente peligrosas. Solo se permite que los trabajadores especialmente capacitados usen las herramientas activadas por pólvora. Si se le requiere que use herramientas activadas por pólvora, su compañía le brindará la capacitación específica sobre esta área. El líquido utilizado en las herramientas hidráulicas deberá ser un líquido a prueba de fuego autorizado y debe retener sus características de funcionamiento en las temperaturas más extremosas a las cuales se vea expuesto. No se deberá exceder la presión de operación segura recomendada por el fabricante para las mangueras, válvulas, tubos, filtros y demás piezas. Si trabaja con una herramienta hidráulica, recuerde que están bajo una presión extremada y pueden causar serias lesiones. Las ruedas de abrasión portátiles para esmerilado, cortado, pulido y cepillos de alambre crean problemas específicos de seguridad porque pueden despedir esquirlas o chispas, dependiendo de la superficie esmerilar. Estas herramientas pueden ser eléctricas o neumáticas. Las herramientas de rueda de abrasión deben estar equipadas con guardas que cubren a la punta del eje, la tuerca y la extensión de la brida y a la vez mantener un alineamiento correcto con la rueda. La guarda no debe rebasar la capacidad de las fijaciones. Las ruedas de abrasión se deben inspeccionar en casos de daños y se debe hacer una prueba de repique antes de ser montadas. Una rueda estable y en buenas condiciones dará un sonido o repique claro y metálico al ser inspeccionada. Las ruedas de abrasión deben estar equipadas con una guarda de seguridad para proteger a los trabajadores contra la parte móvil de la rueda y contra esquirlas en caso de que la rueda se rompa. Nunca se coloque en el plano de rotación de la rueda. Use siempre protección para los ojos y protección facial. Desconecte la fuente de energía cuando no use la herramienta y nunca sujete un esmerilador de mano en un tornillo de banco. Los límites de carga del fabricante deberán estar marcados permanentemente en un sitio prominente del gato y nunca se deben rebasar. Los gatos siempre deben tener una indicación de altura el cual lo detiene de ir más allá de su límite seguro. Siempre asegure una carga después de haber sido levantada. No confíe en que el gato soporte la carga. Asegure la carga y remueve el gato antes de proceder. Al usar un gato, asegure que la base esté colocada en una superficie firme y nivelada. Centra el gato directamente debajo del punto de levante y que la cabeza del gato esté sobre una superficie nivelada. Aplique uniformemente la fuerza de levante. Antes de cada uso, siempre inspeccione los gatos. El mantenimiento adecuado de los gatos es necesario para la seguridad. Lubrica a los gatos regularmente e inspeccionalos por lo menos cada seis meses. Inspecciona a los gatos que hayan sido llevados fuera del sitio de trabajo en cuanto regresen y antes de cada uso. Si un gato ha sido sometido a una carga normal o choque, deberá ser inspeccionado antes e inmediatamente después de su uso. Los gatos hidráulicos que hayan sido expuestos a temperaturas congelantes deben ser cargados con una cantidad adecuada de anticongelante para evitar que se congelen. Consulte al fabricante para determinar el tipo apropiado de anticongelante. Los empleados deberán ser capacitados para el uso y cuidado de todas las herramientas manuales y mecánicas utilizadas en el sitio de trabajo. Los empleados deben ser capaces de identificar a los riesgos asociados con los diferentes tipos de herramientas manuales y mecánicas y de conocer las medidas de seguridad necesarias. Los empleados deberán ser capacitados acerca del EPP necesario para las herramientas manuales y mecánicas. Los requerimientos de capacitación para cada herramienta serán definidos por el empleador. Si ocurre un accidente, repórtelo lo más pronto posible a su supervisor. Busque atención médica inmediatamente si ha sufrido una lesión. El tiempo es importante cuando su salud o la de un compañero están en peligro. Llame al 911 en el caso de situaciones que amenacen su vida. Aún cuando una lesión sea leve, repórtela y deje que el personal capacitado determine el cuidado adecuado. Su compañía le dará las instrucciones detalladas acerca de a quién y a dónde llamar para reportar accidentes y lesiones. Este video ha sido una breve introducción a algunos de los temas que puedan presentarse al usar herramientas manuales y mecánicas. Su empleador, en conjunto con las instrucciones o guías del fabricante, son una de las mejores fuentes para aprender acerca de las diferentes herramientas y sus usos. Nunca use una herramienta a menos de saber cómo usarla correctamente. Y finalmente, trabajando seguramente con sus herramientas, usted puede asegurar que regresará a su hogar y a su familia en las mismas condiciones en las que llegó al trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!